El árbitro que no pasa nada, buen cambio, intentaba llegar Peter, Pablo abre, ahora Peter Federico, está a punto de escaparse de ese balón, hasta ahí, volante, volante para Peter, Peter que deja de tacón, cuidado, no hay fuera de juego, ojo que va, la tasa de esa pelota, mueve, de nuevo el Castilla, pero hacia la derecha, otra vez Peter, Peter para la incorporación de Guillén, gana línea de fondo, puede sacar el centro, lo hace para abajo, vamos a ver si va a dar la vuelta, para, la apertura hacia la derecha, otra vez Peter está entrando mucho, está jugando bien el Castilla, ahora Peter, Peter va a entrar en el área, de momento no lo hace, en la frontal, por ahí va, y hacia arriba, le llegaban las instrucciones desde el banquillo, Por un balón, la tasa, dudó el portero, ahora la tasa, se ha ido con todo el suelo, Pero a esta이어 está volviendo más esta banda derecha que la izquierda, Peter, Peter enterprises, el bueno, dos tres veces le están encima de eso, intenta proteger, Que la visten, la derecha pegada y toda la línea de cal, Peter Federico se va hacia adentro, juega con la zurda, que favorece, toca hacia la derecha. ahora ramón para peter federico más hacia la diestra está peter peter se va hacia adentro con la ter federico por la banda derecha y se mide a dani también peter peter que ha presionado a que logró quitar la pelota a carlos que intenta aguantar se va al suelo no le salió este iba a comentar que era la posición más larga del primero hasta que ha llegado en campo contrario además peter alcazar peter ahora en su banda natural para la pierna la zurda alcazar se está ligando pero va a llegar peter en el rescate intenta ponerse en filtrar el pase hacia la derecha en la población de peter peter dentro del área de peter por banda que encuentran la llegada de teo y éste y éste resuelve muy buena castilla peter está doblando guillem con el exterior fantástico peter ha metido de varios de estos en el partido de calidad magnífico la vaselina teo establece una marca el que lleva desde atrás que le coge el que está pidiendo y te pisa esta grecia con la confianza y crecido bueno este cambio bueno muy bien el control al cazar al cazar dentro cuidado el valor para morante o que viene interpiter tiene espacio, la puede pegar, lo va a hacer con la zurda se lo está pensando, un más bajo, dos deja pasar Dottor, toca de primera esteo, juega con Peter Federico, mueve a un toque, ahora el Real Madrid y Castilla a la apertura hacia la derecha de nuevo un poquito de Moraria, hombre, que vamos 1-0 y podemos inquietar, claro hasta que le metan el segundo más que notable la pelota para Peter